El tiempo de un tiempo entre nosotros Están juntos los sentimos infinitos Y el universo era pequeño Comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa Y para ti fue tu palacio y tu harina Amiga, amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como ella Si bien todo esto fue a mi manera Porque sabrás que lo ve al fin Y tú lo serás por su vivir Hoy voy a hablar y decir No hay recordar y que fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Muchas gracias, gracias.